En junio del 2000, a las 4 de la tarde, fue que comenzó la toma, que allí el cuartel lo volvieron nada. No podía uno estar acá en Algeciras por el conflicto en el que se vivía. Era muy pesado la situación. Ahora ya vivimos en paz y muy ricos estamos acá en Algeciras. Muertos de miedo. Bueno, nosotras yo no sé, mi Dios será que le da a uno valor. Duramos un tiempo con mucho nerviosismo, inquietud. Ya uno no podía salir ni al templo casi. Ahora uno se sienta a dormir en el parque, en el camino. Ahorita no, gracias a Dios hay mucha paz. Ahora, gracias a Dios, sale uno tranquilamente al campo, va donde el uno o donde el otro, sale uno, inclusive va uno al río a baño y no hay problema. A raíz de ese proceso de paz vino el post-conflicto y en el post-conflicto bajamos, digamos que a casi que a cero la tasa de mortalidad y el grave violencia, el desplazamiento y todas las consecuencias del conflicto armado en nuestro municipio. Presidente Santos, le agradezco a nombre de mis coterráneos la paz que nos ha brindado en nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.